¿Me escuchan? ¿Quién quiere ver como pelón? ¿Vas a separar las teléfonas? ¡Tenido 7-0! ¡Tú! ¡Vámonos bien par! ¡El turno, el turno! ¡Pon Cocomelo! ¡No, me gusta este Cocomelo! ¡Yo me llamo! ¡Yo me llamo! ¡Yo me llamo! ¡Yo me llamo! ¡Temán otra mezcla! ¡No me llamo! ¡Niga! ¡Get up mamá! ¡Me paso! ¡No me llamo! ¡No me llamo! ¡No me llamo! ¡No me llamo! ¡El que me llamo! ¡Se lo va a 7 años! ¡Fuck up bitch! ¡No me llamo! ¡No me llamo! ¡We llamo! ¡Vamos callos callos! i just wanted to say that oh 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 ah 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 shut up your ass up now you're not funny man what if this kid wants to ask I 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